Hola, vamos a continuar, puede que vamos a terminar, voy a ir entrando al juego que luego es que lo dejo ahí en la pantalla de pausa y no hago ni nada Vamos a continuar, vamos a terminar probablemente, como se llame, Pokémon Rubio Mega, lo tengo literalmente en la interfaz que tengo, la tengo delante de mi y la estoy mirando en todo momento No me acuerdo del nombre, Episodio Delta, Episodio Delta, Delta Y hoy nos queda muy poco, a ver, una cosa que tengo que especificar, modo aventura, o sea, modo que estoy diciendo, legendarios ¿Voy a capturar a todos legendarios? No, intentaré capturar a todos los que pueda y puedo bastantes A los más importantes los intentaré capturar, pero es que hay como 100.000 millones de legendarios Si hay 700 Pokémon ahora, 400 son legendarios, hay una cantidad de legendarios y están todos en este juego Hay demasiados legendarios, muchísimos legendarios, buscar una guía de algo porque no voy a capturar a todos No tengo tanto tiempo para dedicar al juego este Además es que lo peor, y lo que me va a evitar que capture muchos legendarios, o unos cuantos por lo menos Es que para algunos de ellos tienes que ir a ciertos sitios a ciertas horas del día O en ciertos días Entonces, por ejemplo, Perro Toro, lo capturé volando, mega volando, como se hace la mayoría de las cosas aquí En no sé qué sitio, pero solamente los sábados aparece ese Pokémon Otros días de la semana aparecen otros Pokémon del trío de legendarios que había Que eran cervatillos, como se llamaran, la verdad es que los nombres de los Pokémon no voy a intentar decirlos Porque la mayoría me los sé mal, los nombres confundíos, estúpidos pájaros Pero bueno, sí que estaba por ahí, entendéis más o menos Lo que sí que voy a hacer hoy va a ser, perfecto, un Tylow Capturaré a los que pueda, completaré el episodio de Delta, evidentemente Y tomo un golpe roca, por ejemplo, que es de lucha, aunque se llame golpe roca Y lo confundo siempre, pero da igual, creo que se va a morir, perfecto Y completaré el episodio de Delta, pero antes quiero visitar una zona que no he visitado todavía Que no puedo poner el mapa ahora mismo, pero vamos El islote este, el pueblo este que está aquí abandonado Vale No lo he visitado todavía, hay toda una zona en la que no he visitado Y tal vez debería, incluso creo que había algún legendario en esa roca de ahí Pero bueno, lo primero, un momento Llanora sin nombre, esto, Llanora sin nombre aquí es donde conseguí al perro, me parece Que en realidad se supone que es un cervatillo, pero vamos, no se parece Isla creciente, esto es nuevo, y hay algunas cosas que aparecen totalmente al azar Y esta es nueva Vamos a empezar capturando, probablemente sea un legendario, probablemente no tenga nada que ver Vamos a ver qué pollas hay Y pues pollas quiero decir, efectivamente Pero vamos a ver qué hay Y por ver qué hay, quiero decir Un momento, esta es la isla de los perros, ¿verdad? Profundo sosiego, vale, no, esto es nuevo No es igual, no es igual Es parecida, pero no es igual Porque esta, porque esta, uh, gracias Es, no es igual Pensaba que era donde los perros, porque las islas son muy parecidas, todas las islas estas Pero no lo es, porque hay aquí un prepucio saliente No, mierda, flauta o eos, no, quería ponerme las Quería ponerme las antenas de la hormiga atómica para descubrir objetos Pero digo, parece misterioso toda la zona esa Bien, vamos a... Volver a entrar Isla creciente No nos hemos ido, es mentira Tenía que comprobar si me había dejado el horno encendido Que luego dejamos el gas abierto y hay un problema muy, muy grande Y entonces, mejor que no A ver Aquí puede ser Cresselia Porque aparentemente Cresselia es uno de los Pokémon difíciles de que aparezcan Y he entrado a hacer el live stream Esta isla sale cuando aparece Me estaba apareciendo, gracias Voy a... totalmente Vamos a romper la inmersión, un poco más Voy a desconectar el móvil Voy a silenciar el móvil, porque Se espera que empiece a los live streams Para ponerse a sonar, ¿qué hace la cámara activada? No me quiero sacar un selfie, no, gracias Podría sacarme un selfie, podría publicarlo en Twitter ahora mismo Y decir, estoy jugando a Pokémon Me ha salido la isla creciente Voy a guardar Efectivamente voy a guardar Aunque la verdad es que no he hecho nada Pero voy a guardar aquí Pero supongo que esta es la isla de Cresselia Por lo visto esta isla es difícil que aparezca y es totalmente al azar Que era una de las cosas que digo Que no voy a capturar a todos los legendarios por eso Puede que Cresselia Tengo a... Grajín delante, ¿no? Perfecto ¿Eres Cresselia? Anda, coño, es Cresselia Es cierto que es Cresselia No veo por qué, ¿no? Anda, los Cresselia son femeninos Me parece tan interesante que lo voy a hacer... Es psíquico, me parece, ¿no? No, no recuerdo Decirme, me parece que era psíquico alguna cosa Voy a hacer el de golpe roca por si acaso No debería afectarle demasiado Pero tengo que acabar con falsos tortazos Efectivamente no le quita nada de nada Aunque ha sido crítico Un psíquico tampoco te quitará mucho Pero a lo mejor te quita un poco más que un golpe roca estúpido De hecho, falso tortazo ¿Por qué no? Voy a empezar pegándole falso tortazos Bueno, tenemos un rato, ¿no? Es un combate un poco patético No te voy a mentir Pero oye, tengo 40 falsos tortazos No se me van a acabar ¿Es solamente psíquico o psíquico algo? Porque viéndole ¿Qué podría ser? ¿Psíquico dragón? Parece medio un dragón No sé muy bien lo que parece, honestamente Psíquico sí que sabía que era Pero no sé si tiene secundaria clase A ver, me está empezando a pegar Más de lo que me gustaría Vamos a coger a alguien resistente Como por ejemplo Godzilla Para aguantar un poco las hostias Curar a Grajimo otra vez Porque necesito pegarle falso tortazo Para no matarlo y tal Solo psíquico Vale, vale A lo mejor puede ser psíquico roca Tiene como una luna en la cabeza No sé ¿Cómo se llama el sol rock y el otro? Que son como planetoides Que son roca psíquico A lo mejor puede ser la misma La misma esta A ver ¿Le puedo hacer algo que no lo mate? Solo tengo nivel 56 Pero estoy mega cheto Y hiper evolucionado Algunos legendarios También es cierto Que no lo voy a poder capturar Porque está en otra versión del juego Pero bueno Capturaré al similar Intentaré capturar A todos los más importantes Que he consultado Se me va a olvidar todo Seguramente Pero ya lo iremos recordando A los Pokémon que hay que capturar Pero por capturar Quiero decir No sé por qué Voy a curar primero a Grajim ¿Por qué no? Espero tener Restaurar cosas Un refresco Y va Que se mata No le han quitado Tanta, tanta vida Y no me van a mostrar Cuánta le he recuperado Pero bueno Creo que Humareda No lo mato Pero Ah, mierda Mega evolucionado O evolucionado Primigenio Como se llame esto Es de fuego también O sea que Vamos a Quitaría más O sea que Mejor que no Vamos a Ryanair Que tenemos ahí El psíquico Y por lo menos Le hago alguna cosa psíquica Que no lo vaya a matar Podría ser psíquico Hada La verdad Le podrían cambiar la clase Pero Hada Todas son Hadas Podría ser Hada solamente O cuando pongan La clase Señora Con peinado De los años 50 Pues a lo mejor Podría ser de esa clase Pero por ahora Un vuelo No debería matarlo No voy a mega evolucionar Sea mejor que no Solo por si acaso No quiero matar a la gente Aunque al final Los acabaré matando Seguro que viene el crítico Sin querer A Ryanair le encanta Hacer críticos sin querer Para fastidiarme Capturar Pokémon No sería la primera vez Otro vuelo más Y entonces cambio Un falso tortazo Intentaré capturar Y nos tiramos Medio año Intentando capturarle Pero bueno Bien Esa vida me gusta Pero A Uka Si le haces un crítico Y me cago en tu padre Vale Saquemos a Grajimo otra vez Esperemos que aguante Un par de golpes Y le hago Un falso tortazo Para asegurar Y intentar capturar Y ya está Eh no Bolsa no Primero vamos a asegurar El falso tortazo Venga Grajimo Por cierto ¿Dónde está la mega piedra? Creo que me la daba ¿Cómo se llame? El del pelo verde Vale Ya tiene uno de vida Debería tener Podría curarme Pero también podría No hacerlo Este botón No es el que tenía Que darle Pokeballs Ultraball Tendría que tener Unas cuantas 73 A tirar bolas ¿Solo hay Legendario Hada Solamente Serneas? Uh que raro Me parece que no hayan Metido más Bueno No sé Que hubieran Cambiado la clase Pero si cambiar La clase de los legendarios Seguro que Caprearía Todo el personal De De competitivo Y todo eso Cambiar la clase De los legendarios Tendría que ser una locura ¿Dos intentos? No me voy a quejar Pero legendarios La verdad es que Hay un cierto abuso A clase psíquico Y a clase dragón Es una cosa ridícula Muchísimos Por lo menos Me lo parece a mí Vale Ay mierda Tenía que ir a por Los iniciales De segunda generación A que sí A que sí Voy para allá A la piedra Me la dan Después del episodio Delta Lo cual es una guarrada Creselia Es como un patito De goma Que ha salido mal El diseño Un poco extraño Las alas se imiten Un velo particular No Un velo de partículas Particular es Pero no es Efectivamente eso De partículas brillantes Dice que representa Un cuarto lunar O un peinao Ya digo De señora De esos antiguos Una de dos Probablemente lo segundo Ay queremos ponerle Mote a Creselia ¿Por qué no? Vamos a ponerle Mote a Creselia Ni idea Vamos a dejarlo De ahí un montón De retardo en el chat Como siempre Y vamos a tirarnos Un montón de tiempo A ver Daisy Vamos a llamarla Daisy En honor A mayúsculas activadas Todo el tiempo Eran Eran novia Era mujer Del pato Donald O estaban rejuntados Ahí Sin Dios Viviendo en pecado Totalmente Con el pato Donald Porque probablemente Estaban ahí Vete Vete a la caja Pero el peinao Que me llevas La verdad es que me inquieta Bastante Oye Creselia Al azar Se supone que esto Sale al azar O sea que He tenido Suerte O sea No es una cosa Que esperaba Que iba Porque estoy Volviendo hacia atrás Aposta Puedo usar la flauta Donde me apetezca Pero sí Daisy Creselia O sea A lo mejor me emocionaba Si lo estuviera A lo mejor No sé No es un Pokémon Que me llame así Mucho la atención Pero oye Existe Y está en la isla creciente Y sale totalmente al azar O sea que esto No sirve de nada Sale al azar Totalmente Y puede que no te salga En la vida Y tengas que maldecir A tu suerte De que no te va a salir La isla creciente Esa nunca jamás En la vida De que no te va a salir